Buenas noches, ¿cómo están mi gente linda? ¡Hola! Les saldamos cariñosamente y nos presentaron de esta manera desde la novela de Jotachine con mucho cariño para toda mi gente linda de Santiago estos son los prisioneros del sur y esto suena, suena y dice ¡Suscríbete al canal! ¡Hola! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Llevantando las manitas, amigos! ¡Buenas noches! ¿Cómo están, mi gente, Santiago? ¡Ay, tomaron muy bien, hermanos! ¿Cómo están? ¡Buenos! ¡Alegrito, alegrito! ¡Uy, uy! ¡Lleguito, campesino! ¡Uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Alegrito, adiós, adiós! ¡Voy más arriba con los brazos arriba! ¡Voy más arriba con los brazos arriba! ¡Alegrito, adiós, adiós! ¡Y esto fue! ¡Y esto fue! ¡Suba! ¡Alegrito, adiós! ¡Alegrito, adiós! ¡Alegrito, adiós! ¡Alegrito, adiós! ¡Alegrito, adiós! ¡Gracias! 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 ¡Ya! ¡Vamos a dar un empate! ¡Hay empate esta noche para que nadie se lee! ¡Y nosotros vamos a mencionar con el radio, mis amores! ¡Y esto suena! ¡Y esto dice! ¡Sumba! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Mujero! ¡Gracias! 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 ¡Y vamos a continuar! Y esto dice, y esto suena, así ¡Y este patina! ¡Que levante un chacere! ¡Feliz! 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 No tengo que esperar 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 ¡Gracias! 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 Descansen un ratito, chiquillos.